Los resultados del 11 de agosto nos pusieron frente a la autocrítica en la que creemos. Yo soy parte de un espacio que cree en decir la verdad y que cree en la autocrítica. Y la hicimos. Y asumimos el desafío de escuchar más y mejor. Y de corregir lo que haya que corregir. Y de demostrarnos y demostrarles que podemos ser mejores, que vamos a ser mejores. Pero esos resultados no implican un cambio de valores. Continuamos en Decime la Verdad. Pasaron 51 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Y tal cual lo habíamos anticipado previamente al comienzo del programa. Lo tenemos aquí sentadito enfrente nuestro. Le vamos a pedir que se corra un poquitito más acá. Así tiene la cámara justo enfrente. Es el jefe comunal del vecino distrito de Coronel Rosales. No, del partido Punta Alta, como se dice. De Coronel Rosales estamos hablando del licenciado María Nuzet. Buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Una alegría estar acá y gracias por la invitación. La agradecemos porque está mal de la garganta, Mariano. Pero igual estamos en la calle y hablando con vecinos. Escuchaba el separador que compartimos hace un minuto nada más. Era la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual candidata, una vez más, a la gobernación bonaerense. Hablando de la autocrítica tras los resultados que conocimos todos después del aspaso del último 11 de agosto. ¿Usted coincide con eso? Sí, por supuesto. Me parece que es la única, primero que es el gran, tal vez uno de los principales valores diferenciales que tiene María Eugenia respecto, y todo su equipo y quienes de alguna u otra manera adherimos y acompañamos, entre estos valores que está el sentido de la autocrítica, de reconocer los errores. Y en esto se han parado firmemente porque obviamente hay errores que reconocer que sobre todo tienen que ver con cómo comunicar, cómo se ha cargado sobre la clase media, los mayores esfuerzos que el país necesita, sigue necesitando, pero que habrá que distribuir mejor. Y fíjate que este valor de reconocer, este valor de seguir escuchando, este valor de corregir, es un valor que hoy no está en ninguna oferta electoral. Hoy vemos donde está tal vez polarizado la oferta electoral, estamos viendo gente que hasta hace 6 meses se odiaba y se mataba y tenían los peores conceptos de sus hoy compañeros de fórmula, los compañeros de boleta, porque también hay distintas jurisdicciones, que hasta hace un año, 6 meses, eran lo peor que le había pasado a Argentina, eran los responsables de gestiones deplorables, los intolerantes, y sin embargo hoy están todos juntos sin hacer una sola autocrítica de todos esos dichos. Ellos hablan de una autocrítica necesaria que se hace, que además da como resultado un saneamiento de esas diferencias. A ver, en principio hay que seguir reconociendo que eso estuvo mal y está mal, y yo hoy sigo sin escucharlo, digamos, hoy como que se esconde ese mensaje, obviamente es muy difícil esconderlo, porque está en la memoria colectiva de todos, pero es un tema del que prácticamente no se habla, o sea, quien fue el responsable de la peor administración de la cartera económica del país, es hoy el mejor candidato para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, quien fue la responsable de la administración más deplorable de la Argentina, la responsable de los tratados con Irán, de haber traicionado a la patria, de haber... Hoy la compañera fórmula, esto no se corrige con cuatro palabras, digamos. Hoy puede decir, bueno, eso ya pasó, eso fue una diferencia, hoy resolvimos esta zanja, no, esto no se resuelve, digamos, eran acusaciones muy fuertes. Candidatos como Massa que decían, los voy a meter presos a todos. Esto es muy fuerte, no nos pueden tomar por tan tontos, ¿no? Y nosotros comprar de que toda esa diferencia está sanjeada, está saneada, ya establecieron los puentes y vienen nuevos, vienen buenos, vienen... Bueno, por eso no quería hablar de ellos, sino hacer hincapié en el valor que tiene corregirse. Nosotros, yo vengo ahora de estar con vecinos en la calle, pero lo hicimos durante los cuatro años. Para nosotros las medidas que tomábamos tenían que ver con nuestro plan estratégico local y tenían que ver con un planeamiento, una planificación, con nuestras decisiones. Y sin embargo, a veces, como teníamos contacto permanente con el barrio, con la gente, con las sociedades de fomento, hacíamos el municipio a los barrios, íbamos a todos los funcionarios, y a veces nos devolvían un cachetazo, digamos, un cachetazo, en un sentido de la palabra. Ahora, esto está mal, esto, piénselo de esta manera. Bueno, lo pensábamos, y no te puedo contar la cantidad de veces que tuvimos que corregir cosas. Pero no haciéndonos los disimulados, asumiendo que nos habíamos equivocado. De que la prioridad tal vez era otra. De que a nosotros nos parecía que 180 cuadras de asfalto era lo mejor, y había vecinos que estaban pidiendo la cloaca, y a esa barriada todavía no podemos llegar con la cloaca. Entonces, bueno, me equivoqué. Te quiero dar algo para que te hagas dos cuadras de asfalto, cuando vos, ya tus pozos ciegos explotan. Entonces, me parece que es un valor de este espacio, y es lo que hoy, en donde la elección está absoluta. Hoy estamos frente a un balotage, digamos, todavía no declarado, pero me parece que vamos a una elección histórica, al 27, y ya es un balotage en sí mismo. Hoy está polarizado. Hoy la verdad que cualquiera entiende que el voto de la baña es un voto tirado. Que el voto a una tercera opción de gobernador es un voto tirado. Entonces, por un lado estamos aquellos que nos acordamos todo lo que pasó en los últimos 12 años, nos acordamos de todo lo que se dijeron entre ellos, que en realidad es cómo piensan entre ellos, de todas las internas, y tenemos del otro lado los que no queremos volver a eso, y los que estamos recuperando un lugar, un espacio, una transformación real y verdadera que no va a llevar cuatro años. Por eso hoy estamos en un punto donde no resolvimos todos los problemas. Estás hablando de cómo piensa el frente de todos. Estoy hablando de cómo piensa el votante, que se encuentra con esa cuestión tan polarizada hoy, con prácticamente dos candidatos. Me parece que hoy casi lo demás, salvo las apuestas legislativas, casi que lo demás hoy no cuenta. Hoy tenemos un bipartidismo, claramente. No es un bipartidismo, es una biopción nada más. Pero me parece que estamos ahí, y los ciudadanos, los vecinos, tengo que elegir entre esos dos modelos. Algunos vecinos nos dicen en Punta Alta, yo no me conformo con elegir el menos peor. No, no pasa por elegir el menos peor. Siempre hay alguien que no se asemeja en un 100% a todos mis valores. Porque si no, sería una cuestión, es imposible, definitivamente. Entonces tengo que pensar en optar por aquel que se asemeja un poco más a mis valores. Algunos llaman a eso el menos peor. Pero no, es que, digamos, ninguna de las opciones, todo lo que quiero, tiene sus grises, tiene sus matices, y en eso tenemos que definirnos porque hoy está polarizado. Usted, si le pidiera hacer un balance desde aquel 2013, comenzando por su presidencia en el Cuerpo Deliberativo de Coronel Rosales, pasando obviamente por ese 46,58% que dieron como resultado las urnas en 2015, hasta el momento, ¿qué evaluación podría ser? Que es un camino difícil. El otro día lo hablábamos con el Ministro de Gobierno. Bueno, él rajaba una definición contundente. Dice, ¿el que viene a la política para pasarla bien? ¿O es un HDP? ¿O es un iluso? Digamos, ¿es un ignorante o un HDP? La política no es para pasarla bien. La política tiene que ver con un acto de entrega. Yo en 2013 paso un hecho muy traumático, donde en un momento, bueno, me quedo a oscuras, digamos, ¿no? Y después de esa recuperación, en las primeras horas de conciencia, siento que Dios me dice, esta vida no es tuya, esta segunda oportunidad que te doy, es para los demás, no es para vos. No te di una mano gratis, esta te la voy a cobrar. No sos más dueño de tu vida, ponete al servicio de los demás. A fin de ese año, 2013, era concejal, empecé a perder un montón de cosas, digamos, y ni hablar de las que perdí en estos cuatro años en cuanto a la individualidad, al sacrificio que hizo la familia, al confort, a la tranquilidad, de poder hacer lo que uno quiere sin sentirse señalado con el dedo. Y del otro lado, la satisfacción de ver que verdaderamente cumpliste un poco con ese mandato, de ponerte al servicio de los demás. Cuando estamos con un adulto mayor que agradece los programas que le bajamos para poder incluirlo en una sociedad, en una oportunidad, cuando estamos con los más jóvenes, cuando estamos con las víctimas de violencia de género, cuando en todos aquellos sectores donde uno cree que realmente pudo aplicar transformaciones, es donde está la conclusión de estos seis años, sumaría a los cuatro, como hacía la historia hasta 2013, estos seis años de entrega. Y concuerdo absolutamente con lo que decía Joaquín el otro día, esto es, uno viene para perder y veía un ministro de gobierno que uno cree que anda con sus trajes importados, y el tipo venía con unas casi chancletas porque su salud se deteriora, porque con una ropa de un tipo que durmió en un auto porque viene recorriendo ciudades y sale a la calle a caminar y caminaba abajo de la lluvia como cualquier hijo vecino. Ese era el verdadero concepto y lo que tenemos que hacer, lo que hicimos y lo que vamos a seguir haciendo. 12 años, UCED, de hegemonía, de integración vecinalista rosaleña en el gobierno, sin mirar obviamente más atrás, ¿no? ¿Con qué Coronel Rosales se encontró y eventualmente cuál es el que tenemos hoy? Precisamente me encontré con un Coronel Rosales al cual hoy muchos vecinos nos plantean que tiene miedo que volvamos. Con un Coronel Rosales que estaba muy descuidado, que estaba, por ejemplo, muy abandonado respecto del acompañamiento provincial. Nosotros teníamos un gobierno vecinalista que la verdad hacían sus méritos para tratar de gobernar, pero estaban muy solos en la provincia. Y hasta el año 2015, cuando vos no eras, no formabas parte de una lista del Frente para la Victoria, no jugabas, no te bajaban una obra. Nosotros aprovechamos esa oportunidad para condenar de alguna manera la incapacidad de gestión del intendente con quien estábamos disputando el poder. Y no fue bien. Pero la verdad que entendemos su limitación o hasta su incapacidad para resolver problemas. Porque cuando un gobernador del Frente para la Victoria, hasta ese año, tenía un municipio que era del Frente para la Victoria, para ellos todos. Y para los enemigos, o para los... Rivales. Bonaerenses. También eran bonaerenses, dependientes de ese gobernador, que no estaban en un municipio amigo, para ellos nada. Entonces, hoy me plantean esto, y me dicen, ¿cómo vas a ser vos para seguir gobernando, seguir haciendo cosas con un Kicillof que hoy estamos dando por ganador? Bueno, por lo pronto, la pregunta te la tendrías que hacer vos. ¿Por qué vos votarías a Kicillof si asumís que vamos a tener un gobernador que va a discriminar a tu pueblo? Por la razón que sea. Por la razón que sea. No importa si somos de otro color político. Por la razón que sea. A esto es a lo que no queremos volver. María Eugenia Vidal hizo bajo obra en distritos como Vida Blanca, como Coronel Rosales, como Villarino, que no es... Y justamente hablamos de un partido vecinalista. Vecinalismos, contrafrentes... Hoy todavía están cediendo licitaciones de obras en Saavedra con un gobierno con un tradicional, con Hugo y demás. Pregúntenle a Hugo a ver cuánto lo discriminó la gobernadora. Entonces, con lo que me encontré en el 2015 es lo que muchos vecinos se me plantea y tienen miedo de que volvamos a ser una isla. Usa ese mismo concepto y es tan... es tan arraigado ese concepto que es el mismo concepto que usan los candidatos locales del Frente para la Victoria diciendo en Punta Alta nos tienen que votar a nosotros porque nuestro candidato gobernador lo va a secar al intendente. O sea, para apalancarse está diciendo que vamos a tener un gobernador que no va a gobernar para todos, va a gobernar para los amigos. Y tan arraigado está que esa es la base de la propuesta de campaña de los candidatos locales del Frente de todos. Absolutamente una locura, ¿no? Licenciado, ¿fue un error no haber desdoblado finalmente la elección en la provincia de Buenos Aires? A ver, interpreto que sí, yo creo que es tarde, no sé cuánto sentido tiene evaluar esto salvo para quedarnos con alguna conclusión, las hipótesis, ¿no? Algunos planteaban esto de que una sola manera de perder al truco con los dos haces es jugarlo juntos en la misma mano, decían algunos. Yo creo que María Eugenia ha cometido un error, ella es una mujer muy leal, muy leal a Mauricio y ella creyó que estaba poniendo esa lealtad a Mauricio por encima de su propio interés, ¿no? Estaba diciendo, bueno, soy generosa, prefiero no cambiar nada para ser leal a Mauricio sobre mi propio interés. La verdad que yo lo que le planteé y le sigo planteando es que ella ahí no estaba eligiendo entre Mauricio y ella. Ella estaba eligiendo entre Mauricio y los chicos que hoy van a volver a tener comedores escolares con 6 pesos, como teníamos hasta el 2015, con un fondo educativo que se repartía por cualquier otro índice, los chicos que no tienen vacunas, con los jubilados que hoy tienen problemas con el PAMI, con los intendentes y los vecinos de la provincia de Buenos Aires que van a dejar de recibir fondos para que se decidan las obras prioritarias en sus distritos. El reclamo, el único reclamo que yo tengo a María Eugenia sobre esto es que ella confundió esto. No era pongo, no hago esto por respeto a Mauricio asumiendo un riesgo mío, sino que no se da cuenta que estaba eligiendo entre Mauricio y la gente. Me parece que ella tendría que haber jugado sola si esto era estratégica para que se diera esta continuidad de gobierno en la provincia de Buenos Aires que estamos teniendo hasta hoy. Mariano, hablemos del edificio del ex sanatorio Punta Alta. El ministro de la Torre manifestó en las últimas horas que está el compromiso justamente de que el dinero llegue. ¿Qué injerencia va a tener la elección del próximo 27 de octubre en este compromiso, en esta decisión? Bueno, la idea es que los fondos comienzan a llegar antes de diciembre, o sea, que es este gobierno el que comenzará a girar los fondos. Nosotros, el proyecto que habíamos planteado que ya le vamos a infraestructura, porque tampoco este gobierno no le da plata libremente a los amigos, sino hay que presentar los proyectos de obra, ver cuál es la curva de ejecución, de desembolso, se hace un prorrativo, y esto lo hicimos hasta hasta fines de agosto. O sea, no es que perdida la paso, dijeron, bueno, a ver, vamos a empezar a repartir plata para ver cómo zafamos de esto, cómo paseamos. Yo he estado en una oficina de la provincia de Buenos Aires donde lo único que quedó era una mesa, porque no pasaba por la puerta. O sea, acá quieren dejar una provincia lo más ordenada posible. Entonces, si los desembolsos, de acuerdo a cómo presentamos el proyecto que fue aprobado técnicamente, tienen su curva de desembolso, algunos desembolsos van a caer durante este mandato antes del 10 de diciembre y contra certificados de obra, en la medida que nosotros avancemos y vayamos pagando a los proveedores, tendremos que ir recuperando el resto de la inversión, seguramente después del 10 de diciembre, porque no vamos a poder hacer la obra en 20 días. Es una obra que va a llevar su tiempo. O sea que esperemos que esta decisión que es institucional, que es de la provincia de Buenos Aires, que asigne un recurso que es en beneficio de la provincia de Buenos Aires, porque esto se recupera para la provincia, para sus organismos que hoy alquilan un montón de casas distribuidas por todos lados para su administración pública. Entonces, esperemos que esta decisión no esté sujeta a ningún golpe de timón, si es que eso indica la selección del 27. María Lucet, me quedan varias preguntas para hacerle, pero el tiempo es tiranísimo, evidentemente. Vamos a pasar a una sección que tenemos aquí en nuestro programa y que se llama Te saco la foto. No le voy a pedir que se peine mucho porque no es tan literal. Es innecesario. Ese chiste me lo hace y bueno, es obligado. Se trata de siete preguntas las cuales usted va a tener que tratar de definirme las con una palabra. Siete palabras, una palabra para definir. Podemos allí aplicar un pequeñísimo hándicap, no mucho. ¿Está listo? Comenzamos. La calificación va en función del cumplimiento de la clasidad. De la precisión, exactamente. No es necesario. que les tengo que devolver el mayor esfuerzo. Vene, voló Marcelo Descalzo. La primera, Inflación. Cruel. Puerto. Real. Gallardo. Ni idea. Ni idea. Son dos. Sí, sé quién es, pero este... Nada, un tipo... Orden, orden. No soy de River, pero hay que reconocer un tipo ordenado. Son de Boca, ¿verdad? Sí, de Boca. Claro que sí. ¿Educación? Si fuese muy bostero diría pesadilla, por ejemplo. Pesadilla podría ser. Educación. Fundamental. Poder. Efímero. Asistencialismo. Cuidado. La última. Bordelix. Jóvenes. Me sale. Ha estado súper progríjo, lo tenemos que decir. Licenciado Ucet, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, me sentí muy cómodo, así que gracias por la invitación. Cuando pasaron exactamente 10 minutos de las 13 horas en todo el país, pasó el licenciado Mariano Ucet, intendente actual del distrito de Coronel Rosales, y por supuesto, como lo habíamos dicho al principio, candidato nuevamente a ocupar ese cargo durante cuatro años más, Marcelo Descalzo, esto continúa. Escuchamos a las pastillas del abuelo y ya estamos esperando al candidato a intendente por la ciudad de Bahía Blanca, Federico Susbieles, por el frente de todos, ¿verdad? Continuamos. Continuamos.